Relatos cortos Una nana, una mujer cantando a su novio enfermo de sida Un silencio yermo y un canto para doler ¿Qué relato puede haber cuando golpea el dolor? El mayor canto de amor Niño mío, vida mía, no te duermas todavía No te duermas, por favor Y Federico el poeta y Bernardo el bailarín Se unen con Paco, por fin Música, danza y paleta Lorca recorre el planeta con su lírico sustrato La música, todo el rato, llena recuerdos vacíos Y yo al fin tengo tres tíos juntos en este relato Barrio del retiro obrero Barrio de infancia y pasado De la abuela, del mercado, de la huella en el arbero Barrio de ese amor primero que de inocencia nos llena Aún en mi memoria suena el canto de tus campanas Aún veo por las ventanas la luz de la macarena Y entre el amor y la luna La música crece y crece La música reverdece mi antigua raíz moruna Lorca sin duda ninguna nos llena y nos enamora Un amor que sangra y llora Lunática palidez Bodas de sangre otra vez Con otra banda sonora Ni que áptera Diosa griega con las dos alas cortadas Diosa de las marejadas Que aún sin alas lejos llega El océano me entrega otros cuerpos mutilados Y están mis ojos gastados De leer noticias malas Música Triunfo sin alas Para tantos refugiados Y ya ven Es cada pieza una dulce jerigonza De la nana a la peonza Que aún gira en mi cabeza Gira la peonza Empieza a girar Gira a raudales Giro yo en otros portales Giro yo yendo al pasado Siendo Francisco al cuadrado Con relatos musicales Giro yo yendo a la peonza